Los gatos no son de la tierra, los gatos son de origen extraterrestre y fueron traídos por los Anunnakis a la tierra. Hola gente, en este vídeo hablaremos de los gatos y el origen de estos simpáticos amiguitos. Los gatos no son lo que parecen, los gatos vienen de muy lejos, los antiguos egipcios los trataban como animales sagrados y guardianes del inframundo, y es curioso que los egipcios tuvieran tanta obsesión con los gatos, pero ¿de dónde vienen los gatos? Oficialmente los gatos vienen de la evolución según la teoría de Darwin, pero la teoría de Darwin no aporta mucho en el origen de los gatos, porque según parece no hay eslabones exactos de los gatos, se teoriza que un supuesto eslabón de los gatos provendría de un reptil llamado Miafis, pero el fósil del tal Miafis no se parece para nada a los gatos, más se parece a una especie de reptil por la forma que tiene, los gatos son un misterio para la tierra, aparecieron de repente en la tierra de un día para otro, no se sabía de dónde vienen y tampoco se sabe quién los domesticó, los gatos vienen de una de las zonas donde se concentraban los Anunnakis y empiezan a ser localizados en África, fueron un regalo de los dioses Anunnakis a sus descendientes que estaban en la tierra, o sea a los faraones, los faraones egipcios vendrían a ser descendientes de los Anunnakis, es por eso que eran gigantes al igual que los Anunnakis, diferenciándose del pueblo egipcio que poseían una estatura de un humano normal, y esto sería expuesto en la película a dioses egipcios de 2016, donde se ve al linaje de los faraones como gigantes, la palabra gato viene del egipcio siriaco, los gatos siempre fueron un misterio, algunos investigadores se han hecho la pregunta de quién domesticó a los gatos, aparecían en finas tumbas enterrados como si fueran dioses, para los egipcios aparentemente los gatos eran como tesoros muy sagrados, porque fueron regalos venidos de otro planeta, se dice que los gatos vinieron del planeta Nibiru, y fueron traídos por los Anunnakis a la tierra, y se teoriza que esos primeros gatos serían algo diferentes a los gatos de hoy en día, ya que serían de otro planeta, y tuvieron que adaptarse a la tierra, al igual que los Anunnakis, algunos investigadores y personajes del mundo de la conspiración, aseguran que los gatos son GPS alien, que les pasarían información a los Anunnakis, y sus ojos serían como cámaras que nos vigilan, los gatos poseen una mirada tan profunda y misteriosa, y en la actualidad, cada color de gato, estaría asociado a lo bueno, lo malo y a lo esotérico, algunos afirman que la mirada de los gatos, es como de cables telepáticos multidimensionales, los gatos en ocasiones suelen actuar de una forma muy extraña, en algunos momentos cuando están dormidos, se levantan sin ningún motivo, y no precisamente para ir a orinar o a defecar, ellos van a un lugar donde no hay nadie, y comienzan a ver hacia arriba al cielo, como si estuvieran hipnotizados, o transmitiendo información a otros entes telepáticamente, y de seguro de ahí proviene la famosa frase, gato techero, la mirada de los gatos es distinta a la de otros animales, algunos afirman que los gatos parecen extraterrestres, y no estarían tan equivocados, una de las características de los gatos que no entienden los biólogos, son sus ojos, la visión que poseen, es una visión algo especial, los gatos poseen una visión nocturna, y la pupila les cambia al caer la noche, cuando llega la noche, su pupila se les pone redonda, y luego en el día se les pone vertical, los gatos son muy telepáticos, podríamos decir que los gatos que tenemos hoy en día aquí, cumplen una función en este planeta, algunos afirman que los gatos tienen dones para sanar y curar, absorbiendo algunas dolencias de sus amos, al abrazarlos o al estar cerca de ellos, purificando las energías negativas, y el daño que otras personas podrían causar, los egipcios creían que los gatos podrían ahuyentar a los espíritus malignos, y defendían la casa de sus amos de entes malignos que se querían meter a la casa, y esto hasta se ve en la película La momia de 1999, donde el protagonista de la película, agarra al gato y lo usa para ahuyentar al espíritu maligno de la momia, y la momia al verlo huye aterrada, como si se tratara de un ser más poderoso que él, pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición, si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones, muchas gracias. Algunos personajes de conspiración aseguran que los gatos tienen conexiones telepáticas con los Anunnakis, y como lo expliqué anteriormente, son como cámaras vivientes que brindan información y visión de lo que sucede a estos seres Anunnakis, la palabra gato viene de Siriaco, al parecer no hay evolución en él, Darwin no pudo explicar de dónde vienen, entonces si no hay explicación, y no se sabe el origen de este ser en la tierra, entonces es bastante lógico pensar que los pusieron aquí, trayéndolos de otro lugar, de otro planeta, como un regalo, de ahí viene el dicho que dice, aquí hay gato encerrado, o la curiosidad mató al gato, porque son un regalo, son como un tesoro encerrado, que cuando lo abres hay un tesoro. Algunas personas se preguntan, entonces los grandes felinos como los tigres, los leones y todos estos felinos parecidos a los gatos se englobarían en lo mismo? Algunos de los grandes felinos, tienen las garras parecidas al de los gatos, aunque de hecho, ellos también se parecen a los gatos, los leopardos, los leones, los pumas y otros más, e inclusive existen mezclas de felinos, por ejemplo, de la mezcla entre un tigre y un león, sale el ligre, y entonces se podría decir que son una experimentación genética, y está bastante claro que los hicieron para cazar, los prepararon genéticamente para ser los mejores cazadores, los más rápidos, y fueron creados en laboratorios por los más grandes expertos genetistas. Los Anunnakis fueron a Egipto a ver a los faraones que eran los descendientes de ellos mismos, y después les regalaron a los gatos, y al ser un regalo venido de Nibiru, era una mascota sagrada, que hasta los hicieron dioses. La simbología felina, y los personajes famosos que se visten de felinos, lo harían como una cábala, o un homenaje a estos seres, que tienen una procedencia Anunnaki, e incluso hay montones de series y dibujos animados de los gatos, cabe resaltar que también existe una obsesión con el gato en nuestra cultura mediática, será porque vienen de Nibiru, aunque algunos conspiranoicos afirmen que Nibiru no existe, y todo lo que viene de los Anunnakis es imitado por los humanos, la cerveza, el trigo que también fueron traídos por ellos. Según algunos conocedores de estos temas, afirman que hasta la visión se c*** de ellos nos las venden, y bueno los antiguos egipcios no solamente los tenían como dioses, sino además como los guardianes del inframundo, es por eso que la momia y Motep les teme a los gatos, porque son guardianes del inframundo, aunque también se habla de una raza gatoide, que estaría en conflicto con los reptilianos, pero eso ya sería tema para otro video.